Antes de ir a la última sesión del día, quiero invitarlos a ingresar al Auditorio 2, donde encontrarán a su disposición sesiones y contenidos adicionales de interés, además que podrán acceder a todas las ponencias realizadas el día de hoy, así como la del día de ayer y la jornada inaugural. Para finalizar la tercera jornada de esta primera cumbre iberoamericana, les propongo que asistan conmigo a un interesante diálogo entre Augusto Lúpez Claro y José María Palomares, una conversación que se enmarca dentro de la sección que esta cumbre ha denominado Visión 2030, y que en esta ocasión gira sobre ética y gobernanza global, el surgimiento de instituciones globales para el siglo XXI. Augusto Lúpez Claros es economista y cuenta con más de 30 años de experiencia en organizaciones internacionales, entre ellas el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Actualmente preside la Global Governance Forum. José María Palomares es subdirector general de Desarrollo de Negocios, Marketing y Comunicaciones, y miembro del Comité Ejecutivo de Mutualidad de la Abogacía, Compañía Financiera de Seguros de Vida. Dos expertos que nos dejarán reflexiones e ideas sobre cómo será el mundo y también las empresas en el horizonte 2030 y más allá. Por mi parte, ha sido un auténtico placer compartir esta interesante jornada junto a ustedes y recordarles que el día de mañana se presentará el tercer eje temático de la cumbre, una sociedad sostenible. Los dejo con Augusto Lúpez Claros y José María Palomares. Muchas gracias. Muchas gracias, Noelia. Buenas tardes a todos nuestros amigos que nos siguen desde España, desde Europa, y buenos días a quienes nos están siguiendo desde América. Tenemos por delante una sesión magnífica con una conversación con Augusto Lúpez Claros, presidente del Global Governance Forum, con quien vamos a debatir, bueno, pues, algunos temas de razones a actualidad y que están muy enfocados, desde luego, en la temática que estamos debatiendo en esta primera cumbre iberoamericana, el Seguro de la Agenda 2030. Augusto, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas, José María. ¿Cómo estás tú? Pues, encantado de estar contigo y de mantener esta conversación. Empecemos por decir, Augusto, que eres presidente del Global Governance Forum, una institución que tiene como misión promover una gobernanza global para lograr medidas sin precedentes de prosperidad, salud, educación, paz y justicia. Se trata, sin duda, pues, de un propósito tremendamente ambicioso. Ya me dirás después cómo lo conseguís o cómo conseguís o cómo pensáis que podéis conseguirlo. Pero, más allá de esto, este propósito requiere, entre otras cosas, pues, una gran voluntad política de gobiernos e instituciones públicas y globales y, además, una muy evidente necesidad de financiación. Realmente, si no hay esa voluntad política y esas fuentes de financiación, difícilmente podemos progresar o podemos pensar que podemos avanzar en la dirección correcta. A lo largo de la conversación que vamos a tener, pues, a partir de ahora, llegaremos a esos puntos. Sin embargo, me gustaría empezar a comentar contigo, pues, algunos conceptos que están muy presentes a día de hoy en los debates públicos a nivel nacional e internacional. Vale. Voy a empezar por algo que yo creo que es relevante, ¿no? Que es el camino, precisamente, hacia la transición ecológica. En los distintos países ese debate está presente en la agenda política y los gobernantes, los líderes, se ven en la necesidad, en algunos casos, de tomar una serie de decisiones. A veces, a veces, a veces, pues, a veces, pues, menos. Lo que sí es cierto es que hemos asistido recientemente a decisiones muy importantes, muy relevantes, en gobiernos y países tan importantes como Francia, hablamos del presidente Macron, que ha tomado una serie de decisiones que luego han sido realmente muy contestadas por parte de la sociedad. De hecho, hemos asistido y hemos podido ver en los noticiarios y en los periódicos de Medio Mundo los graves disturbios que se han producido en distintas ciudades de Francia. ¿Qué crees, Augusto, que ha fallado en este proceso? ¿Hasta qué punto crees que la sociedad realmente, por una parte, demanda medidas contra el cambio climático, pero por otra parte, no está preparada, no está dispuesta a aceptar el peaje que esto va a llevar? Mira, José María, es una pregunta muy interesante. Yo creo que en general las políticas públicas, especialmente en el terreno económico, tienen dos dimensiones. Tiene una dimensión que es netamente técnica, que tiene que ver con el diseño, digamos, de la política y la forma en la que se implementa. Y luego hay una dimensión que es política. Y desde un punto de vista técnico, las medidas que fueron introducidas por el presidente Macron en el año 2018 eran necesarias. Es importante desincentivar incentivar el consumo de los hidrocarburos, porque estos son contaminantes, porque contribuyen a acelerar el cambio climático y porque también la introducción de este tipo de medidas tributarias contribuyen a dar incentivos para la inversión en otro tipo de energías verdes, energías renovables. Entonces, desde ese punto de vista estrictamente técnico, yo creo que era una medida necesaria y yo creo que esa fue la motivación del gobierno francés. Sin embargo, en el caso específico de esta medida, lo que ocurrió fue lo siguiente. Para empezar, el impuesto era bastante alto. Entonces, esto inmediatamente llevó a un aumento en el precio de los hidrocarburos, la gasolina en particular. Y esto tiene un impacto distributivo que es muy diferente. Es diferente para las personas con escasos recursos, para las familias que viven en zonas rurales, para quienes el gasto en transporte es una proporción mucho más grande de su ingreso que para, digamos, la gente bien acomodada que vive en París y que tiene ingresos mucho elevados. Entonces, yo creo que uno de los motivos por los cuales esta medida falló o fracasó es porque el gobierno no diseñó algunas medidas de compensación para aquellos grupos en la población que se vieron adversamente afectados por la introducción de la medida. Y hay formas de hacer esto. Uno puede dar subsidios, digamos, a grupos que son particularmente afectados para compensarlos por el más alto costo de los hidrocarburos. Se puede introducir estas medidas en una forma gradual. La experiencia con este tipo de medidas durante las últimas décadas, no solamente en lo que se refiere a hidrocarburos, sino a otros, digamos, insumos que frecuentemente han estado sujetos a subsidios, es de que introducir estas medidas en una forma gradual puede amortiguar el impacto social. Luego, un aspecto importante es la percepción que la gente tiene de cómo se van a utilizar los recursos que se generan cuando se introduce la medida, en este caso una medida tributaria. Si, por ejemplo, el gobierno puede señalar a la población de que se van a utilizar estos recursos, no solamente para amortiguar el impacto social, sino también, digamos, para, por ejemplo, invertir en medidas que puedan ayudarnos a combatir el cambio climático, por ejemplo, invertir en energías renovables, en infraestructuras con bajo consumo de carbón, etcétera, etcétera. Es decir, cuando los ciudadanos pueden ver que las medidas disminuyen las emisiones y tienen otros efectos colaterales positivos, entonces la gente tiene, hay mucha más probabilidad de que la gente las acepte, en lugar de que lo que ocurrió en Francia, ¿no? Que la gente joven, los afectados, salen a las calles y comienzan a quemar autos y a causar destrozos, que luego provoca una reacción del gobierno, se siente intimidado y entonces retira la medida, ¿no? Entonces, yo creo que la forma en la que se maneja a nivel político, ese tipo de medidas es un aspecto muy importante y los gobiernos la ignoran, digamos, con riesgo de que estas medidas no sean sostenibles o tengan, como en el caso de Francia, tengan que ser retiradas rápidamente. Bueno, hablemos de algunas otras medidas también muy controvertidas, o al menos que también, de nuevo, están muy presentes en los debates y en la opinión pública. Hablamos, por ejemplo, de los famosos impuestos a la emisión de carbono, ¿no? Las carbon taxes. ¿Hasta qué punto crees que este mecanismo de financiación es realista y tiene recorrido en el medio y en el largo plazo? Mira, es un tema muy, muy importante en este preciso momento, ¿no? Donde los países se están movilizando para lidiar, digamos, con las calamidades que nos vienen en años de milagros por el cambio climático, ¿no? El fondo monetario, que en los últimos años, digamos, se ha pronunciado muy firmemente en este tema, ¿no? De la necesidad de introducir, introducir un precio al carbón, ¿no? A través de algún régimen tributario. Ellos dicen lo siguiente, voy a citar, son pocas palabras. De las diversas estrategias para reducir las emisiones de dióxido de carbono de los hidrocarburos, los impuestos al carbón son las más poderosas y eficientes, ¿no? Miren, vivimos en un mundo en el que los países, en mayor o menor grado, obviamente, y los ciudadanos, la comunidad empresarial, están acostumbrados a que haya un subsidio al consumo de electricidad, de carbón, de petróleo, gasolina en particular, de, en fin, todos estos insumos, ¿no? Gas natural también. De acuerdo a estimaciones que ha hecho el fondo monetario, anualmente gastamos como 5.2 trillones de dólares en subsidiar estos, estos insumos. Principalmente 85% de los subsidios van a la gasolina y al petróleo, perdón, al carbón, ¿no? Esto es equivalente a un poco más del 6% del producto interno bruto, ¿ya? O sea que estamos hablando de magnitudes masivas, ¿ya? De recursos realmente astronómicos, ¿no? No solamente es el costo económico del subsidio, pero además tiene un impacto distributivo sumamente, sumamente adverso. En estos mismos estudios que ha hecho el Fondo Monetario se ha demostrado que 60% del beneficio del subsidio está concentrado en el 20% más rico de la población, ¿ya? Es decir, en la India, la persona que se beneficia del subsidio de la gasolina no es una mujer analfabeta que vive en una zona rural, en una economía de subsistencia, no. El que se beneficia del subsidio de la gasolina es el funcionario público o privado que vive en la capital del país y que maneja, digamos, sus autos, sus coches, ¿no? Día a día al trabajo y para otro tipo de movilizaciones, ¿no? Entonces, estos subsidios empeoran un problema serio que tenemos hoy en día, que es la desigualdad de ingresos, ¿no? Es más, el Fondo Monetario también estima de que si elimináramos de la noche a la mañana estos subsidios, habría una reducción del 20% en el monto de las emisiones de estos gases que contribuyen al cambio climático, ¿no? O sea que, digamos, el contexto es sumamente, sumamente, digamos, dramático. Ahora bien, ¿dónde estamos en este momento y en qué dirección tenemos que movernos? En este momento, el impuesto promedio, empatizo acá la palabra promedio, a lo largo del planeta, por cada tonelada de dióxido de carbono que se emite es de 3 dólares, 3 dólares por tonelada de dióxido de carbono, ¿no? Y lo que el Fondo Monetario ha establecido, y son cálculos que ellos han hecho que están muy apoyados por investigaciones que se han hecho en centros académicos y en otros lugares de mucha credibilidad, lo que ellos estiman es de que para mantener el aumento de temperaturas dentro del límite de 2 grados centígrados, ¿no? Que ha establecido el Acuerdo de París del 2015, es necesario subir este impuesto de un promedio de 3 dólares por tonelada a 75 dólares por tonelada hasta el año 2030, ¿ya? O sea, estamos hablando de una década aproximadamente. El problema que tenemos hoy en día es de que solamente hay dos países en el mundo que tienen el impuesto por encima de 75. Estos son Suiza, donde el impuesto son 96 dólares, y Suecia, donde son 127. Después, digamos, tenemos países como en Japón, donde están alrededor de 3 dólares. México, donde está entre 1 y 3 dólares. En fin, digamos, estamos muy, muy lejos de esa meta que es una meta que es consistente con evitar este aumento de temperaturas, ¿no? Parece que este es efectivo. Por favor, sigue, sigue. Son un par de puntos adicionales, digamos, ¿no? Estos impuestos son de fácil implementación porque pueden ser integrados dentro del sistema de tributación que ya existe en el país. No requiere, digamos, la invención de mecanismos complicados que tengan alguna, digamos, algún elemento importante de costo, ¿no? Es más, hay un beneficio adicional, más allá de simplemente desincentivar el consumo, que es lo que se está tratando de hacer, ¿no? Y de proveer un contexto que incentive la inversión en energía renovable, pero también generan recursos. Se recaudan dineros. Estos montos son importantes. Es decir, en promedio estamos hablando de por lo menos 1.6 del producto interno global a nivel, digamos, de todo el planeta. Pero en casos específicos como la China, la India, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica, que son países con grandes niveles de emisión, especialmente la China y la India, estamos hablando de ingresos de entre 2.5 y 4.5% del PIB a nivel global. Y estos son recursos que se pueden, digamos, canalizar para amortiguar el impacto social, para dar ayudas a grupos vulnerables que se ven afectados por la medida. O también no es excluye, no es lo uno o lo otro, para invertir en facilitar esa transición a una economía de energía renovable, ¿no? Inversiones, investigación y desarrollo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es un tema importante. Yo creo que lo que asusta a los políticos es el impacto que tiene sobre el costo de vida y lo que hemos referido en el caso de Francia. Pero quizás ha gustado lo que, digamos, de alguna manera echa para atrás a los políticos en este momento. Bueno, hablabas de la potencial eliminación de determinados subsidios, la implantación progresiva de determinados impuestos que, de alguna manera, vayan compensando el camino que nos queda por recorrer. Lo que parece más que evidente es que esta transición ecológica requiere de mecanismos de financiación. Pero claro, nos encontramos en una situación en la que las economías nacionales están intentando recuperarse casi de ese trauma que ha sido, desde luego, la pandemia y que ha dejado muy tocadas las arcas, precisamente, de estos países. Más allá, entonces, de esa eliminación de los subsidios y del incremento de esos impuestos que has mencionado, ¿hay, desde tu punto de vista, algunos otros instrumentos eficaces que nos permitan financiar esta transición? Sí, sí, este es un tema muy amplio y tiene razón, digamos, la crisis del COVID. La verdad es que dos crisis, la crisis del 2008 y 2009, ya tuvo un impacto muy grande en cuanto a las finanzas públicas. Hubieron aumentos muy grandes en el endeudamiento público como consecuencia de las medidas de intervención que los países tuvieron que tomar para lidiar con la crisis, que tuvo esta dimensión financiera. Pero el COVID ha sido incluso más intento, ¿no? La deterioración del déficit público en el año 2020, ¿no? En promedio, a lo largo de todo el mundo, en algunos países más que en otros, fue de 10 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, ¿no? Es decir, es sin precedentes. No puedo pensar en un año, en los últimos 100 años, donde haya ocurrido un deterioro de esa índole. Y el aumento en promedio del endeudamiento público el año 2020 es de 19 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. O sea que, digamos, tenemos países que, cara al año 2021-2022, están enfrentando el mundo con un espacio fiscal mucho, mucho más limitado, ¿no? Y esto es preocupante. Es preocupante porque no es algo que se resuelve en un año. En el año 2019 todavía estamos viviendo las consecuencias de la crisis de hace 10 años. Entonces, el impacto fiscal del COVID nos va a durar mucho tiempo y va a limitar en formas importantes lo que los países pueden hacer, digamos, en este campo. Ahora bien, cuando se firmó el Acuerdo de París del 2015, una de las, digamos, de las conclusiones que salió de ese evento era de que era necesario invertir en los siguientes 10 años alrededor de 75 a 90 trillones de dólares, ¿ya? En diferentes formas de infraestructura, mejorar la eficiencia en el uso de la energía, en, digamos, adaptarlas a los países y a las tecnologías de manera que podamos hacer esa transición a una economía renovable, ¿no? Hay también gastos que se van a tener que hacer para ayudar a los países, especialmente a los países en vías de desarrollo, a adaptarse al cambio climático, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir eso de adaptarse? Que, por ejemplo, el cambio climático se espera va a tener un impacto muy importante sobre la agricultura, ¿ya? Entonces, vamos a tener que invertir y ayudar a los países que son muy dependientes de la agricultura, ¿no? En poder responder a esa, al impacto del cambio climático a través de, por ejemplo, inversiones en seguridad alimenticia, en asegurarnos de que no vamos a tener escasez de agua, en fin, digamos, hay inversiones que se tienen que hacer, ¿no? Para aumentar, digamos, la, para disminuir la vulnerabilidad de los países al impacto del cambio climático, ¿no? Ahora bien, con relación a los instrumentos que hay, hay muchos instrumentos. Ya me he referido, obviamente, al tema de los impuestos al carbón, que yo creo que es una forma muy poderosa de generar recursos públicos adicionales para hacer este tipo de inversiones y financiar ese gasto enorme que se tiene que hacer para facilitar esa transición. Una iniciativa que me gustaría mencionar en el contexto de tu pregunta es algo que no está muy en el dominio público. El Fondo Monetario es una organización muy compleja, ¿no? Y un poco controversial, pero el Fondo Monetario es la, el único organismo multilateral que tiene la capacidad de crear liquidez a nivel internacional. Ellos tienen una moneda, se llama el Derecho Especial de Giro, un término muy complicado, por cierto, ¿no? Pero, digamos, el Fondo en tres ocasiones anteriores en el pasado ha emitido Derechos Especiales de Giro, que son una forma de liquidez incondicional que los países miembros del Fondo reciben, ¿no? Que luego puede ser, digamos, utilizada para pagar y por importaciones, para hacer inversiones, etcétera, etcétera. La última emisión que se hizo de Derechos Especiales de Giro fue en el año 2009, en ocasión de la crisis financiera internacional. Se emitieron 250 mil millones de dólares y estos recursos son distribuidos entre los miembros, ¿no? En proporción a, digamos, el poder de voto o la cuota, como se dice, que el país tiene en el fondo, ¿no? Ahora bien, este año, y esto es muy interesante, este año se está debatiendo, y yo creo que se va a aprobar, me imagino en los siguientes dos, tres meses, una emisión especial de Derechos Especiales de Giro, que va a ser la más grande en la historia del Fondo Monetario. Estamos hablando de 650 mil millones de dólares, ¿ya? Pero hay algo más, y es acá donde hay una innovación muy interesante, y es de que tradicionalmente cada país recibe la parte que le corresponde en proporción a su cuota, pero en esta ocasión, y por lo tanto, por lo tanto, 70% de estos recursos son asignados a los países de altos ingresos, que son los accionistas más grandes del fondo monetario. Pero en esta ocasión lo que se está hablando es canalizar parte de los recursos que recibirían los países ricos hacia los países pobres, una especie de contribución, una especie de, digamos, de apoyo que van a dar los países ricos a los países más necesitados. Y estos recursos podrían utilizar para salud, para facilitar, digamos, la transición a energías renovables, para invertir en infraestructuras. El COVID-19 ha demostrado que tenemos unos sistemas de salud pública muy debilitados. se podría utilizar para fortalecer eso. Entonces, es una iniciativa muy, muy interesante, con la capacidad de tener un impacto, digamos, sistémico muy, muy importante. Está el alivio a la deuda externa. Yo creo que este es un tema importante. Lamentablemente no se ha hecho mucho en este tema en los últimos dos años, en el contexto del COVID. O sea, el G20 ha tomado algunas iniciativas, pero es difícil caracterizarlas de generosas. Y sin embargo, tenemos muchos países pobres de bajos ingresos en África y en otras partes del mundo que están altamente endeudados. Y que de recibir alivio de estas deudas, podrían reasignar esos recursos para invertir en salud, para invertir en la transición ecológica, ¿no? Y luego, otro aspecto que me gustaría tocar, que también es una fuente importante, potencial de recursos, es, digamos, mejorar la eficiencia de nuestros sistemas tributarios, ¿no? Yo estuve trabajando por muchos años en el Banco Mundial, en el director de uno de los grupos de investigación del banco, que se llama el Grupo de Indicadores Globales. Y una de las observaciones que hicimos en el contexto de los informes que publicamos era de que en África, por ejemplo, que es obviamente países muy pobres, donde se encuentran los bolsillos más grandes de extrema pobreza, las tasas de imposición, tanto a los individuos como a las empresas, son las más altas del mundo, ¿no? Y sin embargo, la colección tributaria, es decir, la recaudación tributaria en porcentaje del PIB, es la más baja del mundo. Entonces tenemos acá una incoherencia, ¿no? Tasas tremendamente elevadas, recaudación tributaria tremendamente baja. ¿Qué es lo que quiere decir eso? De que, bueno, los altos niveles de tributación crean incentivos para que los empresarios se vayan a la economía sumergida, ¿no? Porque no pueden cumplir honestamente sus obligaciones tributarias, porque entonces simplemente entrarían en la bancarrota. Lo que se notó en África es que en los últimos, yo diría, 15 años, con el uso de nuevas tecnologías, dar a los empresarios la habilidad de pagar sus impuestos en línea, ¿no? Y así, digamos, disminuir el tipo de contacto personal entre el contribuyente y el funcionario en los impuestos internos, ¿no? Ha mejorado la recaudación. Es mucho más difícil evadir impuestos cuando uno tiene que cumplir sus obligaciones tributarias en un sistema electrónico muy transparente y no tiene la habilidad para negociar con un funcionario público una reducción del impuesto a cambio de una, digamos, de una coima. Entonces, la tecnología puede ser un factor muy importante en ayudarnos a potenciar la capacidad de recaudación de los países. Augusto, muy brevemente porque tengo varios temas de los que me gustaría hablar contigo y, por tanto, te voy a pedir un esfuerzo de síntesis muy importante para cerrar precisamente este capítulo de la financiación. Bueno, ha quedado más que claro que se necesitan mecanismos, desde luego, de financiación. Hemos hablado de cuáles pueden ser esas fuentes de financiación pública, qué impacto puede tener, de hecho, en las sociedades y en los propios ciudadanos, pero no hemos mencionado hasta el momento, o por lo menos no de una manera expresa, la potencial colaboración del sector privado. Y en ese sentido me gustaría conocer, como te decía en un titular muy rápido, si existen mecanismos de atracción de fondos privados para este objetivo que estamos debatiendo, y cuál debería ser el de los organismos multilaterales, como, por ejemplo, el Banco Iberoamericano de Desarrollo en esta materia. Mira, hay un proceso en este momento de introspección y de, digamos, búsqueda para ver cómo los organismos multilaterales, estoy hablando del Banco Mundial y muchos de los bancos regionales, como el BID, cómo ellos podrían, de alguna manera, atraer capital privado para sus proyectos y en particular aquellos proyectos dedicados a la financiación de lo que tú llamas muy correctamente esta transición ecológica, ¿no es cierto? Vivimos en un mundo en el que hoy día hay aproximadamente 18 trillones de dólares de capitales privados, esto es como el 20% del Producto Interno Bruto a nivel global, que básicamente están, tienen un rendimiento de negativo, ¿ya? Porque las tasas de interés están a niveles históricamente bajos, ¿no? Hay, digamos, muchos inversionistas, tenemos en el mundo 2.800 billonarios, ¿no? Y en promedio estos billonarios tienen 22% de sus activos en efectivo, en lo que se llama cash, ¿ya? Entonces, recursos nos faltan, ¿ya? El modelo de financiación de los organismos multilaterales es un modelo que, en mi opinión, está exhausto, ¿ya? Básicamente, contribuciones de capital público de los países miembros, de tiempo en tiempo, cada cinco, cada diez años, que luego sirven para, digamos, financiar proyectos y para, digamos, acceder a los mercados, en el caso de los bancos, ¿no? Para financiar esos proyectos. Yo creo que ese modelo está un poco exhausto porque por las mismas presiones de tipo fiscal que los países en este momento tienen que, están soportando como consecuencia del COVID y otros procesos, ¿no? Entonces, el capital privado va a ser esencial en cuanto al financiamiento de esta transición ecológica, ¿ya? Hay, digamos, innovaciones financieras que se pueden hacer que podrían potenciar la habilidad de los bancos multilaterales para, digamos, cofinanciar muchos proyectos con capital privado. Yo he hecho un trabajo recientemente para una fundación en Suecia específicamente identificando algunos de estos instrumentos y algunas de estas reformas. No tenemos tiempo para entrar en detalles específicos, pero me gustaría mencionar un segundo aspecto, ¿no? Que también involucra a la participación del sector privado y es lo que es un impuesto a las transacciones financieras. Este es un tema que se ha debatido durante muchas décadas. Es algo que originalmente, en los años 70, fue introducido por el economista Tobin, James Tobin, ¿no? Y por muchos años se llamaba el impuesto de Tobin. Tobin dijo que era necesario introducir un impuesto a la compra y venta de divisas como una forma de, digamos, disminuir la especulación. Él había identificado que gran parte de la actividad en la compra y venta de divisas es netamente de tipo especulativo, no tiene ningún valor agregado para la economía global. Entonces, él propuso un impuesto de esta naturaleza, ¿no? En esa época, cuando él hizo la propuesta, el, digamos, la compra y venta de divisas a diario era de 1.300, 1.3 trillones de dólares, o sea, 1.300 billones de dólares. Es decir, es una suma, es una suma que se traduce en algo así como más de 300 trillones de dólares anuales, y que, digamos, estamos hablando de montos grandes. Él hizo un cálculo, ¿no?, de que un impuesto bajísimo del 0,05%, ¿no?, podría generar algo así como 3.000 millones de dólares al día, ¿ya? Ahora bien, ese debate ha evolucionado con el tiempo y hoy en día ya no se habla de un impuesto a la compra y venta de divisas, sino más bien un impuesto más amplio a las transacciones financieras, lo cual incluiría compra y venta de bonos, de acciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y, digamos, obviamente no te vas a sorprender de que ha habido oposición por parte de la banca, ¿no? Pero hay un creciente apoyo político por esta idea. En el año 2011, un grupo de mil economistas firmaron una declaración argumentando los beneficios de esta clase de impuestos. Se llama, le dieron el nombre de un impuesto de Robin Hood, ¿ya? Porque la idea es captar recursos de un sector muy bien financiado, que es el sector financiero, y luego utilizar esos recursos para financiar gastos en educación, en salud pública, etcétera, etcétera, ¿no? Es una idea muy prometedora, y yo creo que por la presión fiscal que los países van a experimentar en años venideros, yo creo que la oposición política se va a ir erosionando, y yo creo que hay unas buenas perspectivas acá de generar muchos recursos. Muy bien, Augusto, muchas gracias por tus reflexiones alrededor de, bueno, de los mecanismos de financiación hacia la transición ecológica. Hemos hablado, por tanto, de cambio climático, que es el ODS número 13, y que quizás es uno de los retos más transversales que afronta la humanidad, junto con otro, que es el que me gustaría que abordáramos en este momento, que tiene que ver con la igualdad de género. ODS número 5. Afecta, sin excepción, a todos los países del planeta, a todas las generaciones que estamos conviviendo en la actualidad, y a todos los ámbitos de la vida, en lo privado y en lo público, en lo particular y en lo profesional. Me gustaría tener un análisis tuyo, también muy breve, desde un punto de vista económico y de competitividad, porque sé que lo has analizado, lo has trabajado, me consta que en algún momento has estudiado los distintos indicadores que ponen de manifiesto, ponen encima de la mesa, que la igualdad de género es económicamente rentable. Me gustaría que nos dieras alguna pequeña pincelada en esta materia, y sobre todo, nos interesa más, o me interesa más, que nos cuentes con todas las personas que nos están siguiendo en este momento, cuáles son las expectativas que tú observas también en el medio y largo plazo, ante este reto, que insisto una vez más, es uno de los más transversales y más importantes a los que se enfrenta la humanidad. Sí, José María, es un tema muy, muy interesante, es un tema que a mí me ha tocado estudiar muy de cerca, por intereses que he tenido sobre esta problemática desde hace mucho tiempo. Mira, la información que tenemos, los datos, la investigación que se ha hecho alrededor de este tema, en cierto modo es alentadora, porque básicamente la evidencia empírica a favor de los beneficios económicos, de la igualdad de género, es realmente apabullante. Y uno puede ver esta evidencia desde toda una serie de perspectivas. Por ejemplo, a nivel de la familia, sabemos ya desde hace mucho tiempo de que en aquellas familias donde la mujer ha recibido una educación y es parte de la fuerza de trabajo y por lo tanto tiene la capacidad de contribuir al ingreso de la familia, de que en esas situaciones hay un empoderamiento político de la familia, de la mujer dentro de la familia, que tiene un impacto sobre la toma de decisiones respecto de cómo se van a utilizar los recursos de la familia. En aquellas familias donde la mujer hace esta contribución, se gasta más en salud de los niños, se gasta más en educación, las inversiones que la familia hace son mucho más rentables, los modelos de ahorro que utiliza la familia son más eficientes, y entonces todo esto tiene un impacto en la acumulación de capital humano a futuro y por lo tanto en la tasa de crecimiento. Entonces eso lo sabemos desde hace mucho tiempo. Otros estudios han demostrado, por ejemplo, de que el empoderamiento político de la mujer a través de las cuotas para participación en el parlamento contribuye a aumentar la tasa de participación de la mujer en el mercado de trabajo, contribuyen a una mayor eficiencia en la distribución del gasto público. En fin, digamos, sabemos de que la educación, la inversión en la educación de las niñas es una de las inversiones con la tasa de retorno más elevada que podemos medir, porque una niña educada es una niña que, digamos, no solamente tiene mucha mayor probabilidad de eventualmente contribuir a la fuerza de trabajo, sino que a su vez va a tener un impacto en la siguiente generación, porque una mujer educada, obviamente, con mucha mayor probabilidad, va a potenciar la educación de sus hijos y de sus hijas. En fin, todo esto es muy alentador. En el Banco Mundial, nosotros, en uno de los equipos que yo dirigía, hemos elaborado un banco de datos que demuestra que, lamentablemente, todavía la gran mayoría de los países en el mundo están utilizando la ley como un mecanismo de discriminación contra la mujer, socavando sus derechos de propiedad, limitando su acceso a la fuerza de trabajo, limitando su movilidad y, en fin, en general, convirtiéndola en una ciudadana de segunda categoría. Eso es triste y es sorprendente cuán generalizado es ese problema. Sin embargo, cuando vemos una perspectiva de qué es lo que ha ocurrido en los últimos 40 años, vemos progresos. Tenemos progresos bastante alentadores. Hay mucha menor discriminación hoy día de la que había hace 30 o 40 años. la dirección de cambio es la correcta, es la adecuada y yo creo que en un contexto de, no sé, 20, 30, 40 años, yo veo que vamos a haber hecho mucho más progreso y en la medida en la que hayamos potenciado la participación de la mujer en la fuerza de trabajo, en los directorios de las empresas, en los parlamentos, a los más altos niveles políticos, va a haber un beneficio económico muy, muy importante. O sea que... Bueno, hemos... Sí. Decía que hemos abordado el ODS 13, el que tiene que ver con el cambio climático, el ODS 5, que tiene que ver con la igualdad de género. Cuando te introducía, Augusto, al inicio de nuestra charla, hablaba del propósito de la institución que preside, el Governance Forum. Y hablabais de paz y también y de seguridad. Y aquí se produce una paradoja que, bueno, es fácil observarla y supongo que complicado salir de ella, ¿no? Y es que en un momento de altas necesidades de recursos sociales, sanitarios o medioambientales, pues parece un contrasentido que cada vez se recurra más por parte de algunos países, particularmente, al gasto en soluciones militares. estoy pensando, por ejemplo, en países de la envergadura y de la talla de China. ¿Cómo valoras esta situación? ¿Y cómo lo valoráis desde el Global Governance Forum? Mira, yo creo que lo que el COVID-19 nos ha enseñado es de que tenemos que hacer un replanteamiento del concepto de seguridad nacional. El concepto de seguridad nacional típicamente lo hemos visto desde una óptica militar. Cuando los políticos hablan sobre seguridad nacional, hablan sobre el fortalecimiento de las estructuras militares, la fuerza aérea, la naval, la habilidad del país para defender las fronteras de enemigos, digamos, imaginarios o reales. Pero, el año pasado hemos visto que uno puede tener miles de bombas nucleares y no te sirven para nada. Uno puede tener las maquinarias de destrucción más sofisticadas que la ciencia puede crear y en medio de una pandemia son absolutamente inutilizables. ¿No es cierto? Entonces, esto a mí me sugiere de que nuestro concepto de seguridad nacional tiene que ampliarse y tiene que ser enmarcado en un concepto de bienestar humano, ¿no? No de gasto militar. Digamos que un país está cumpliendo con aspiraciones de seguridad nacional cuando tiene una infraestructura de salud bien equipada, cuando puede enfrentar una pandemia en una forma que no implique, digamos, mortalidades innecesarias. Cuando tiene un sistema de educación que va a entrenar a los niños, cosa de que puedan desenvolverse en una economía que es cada vez más complicada y pueda, digamos, adquirir conocimientos relevantes y útiles, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, mira, la Carta de las Naciones Unidas que fue la última vez que establecimos, digamos, los parámetros de un orden global, ¿ya? tiene un par de artículos que vislumbran el concepto de seguridad colectiva y tienen, hay otro artículo, el artículo 26, donde se establece un mecanismo para limitar los armamentos, pero son dos artículos, el 26 y el 43, que no se han implementado nunca, son letra muerta, porque al poco tiempo que se adoptó la Carta en el año 45, empezamos la Guerra Fría y hemos vivido décadas y décadas de armamentismo, ¿no? Y que han, que han un poco violado el espíritu inicial de la Carta de las Naciones Unidas que era establecer un contexto, un contexto de paz y seguridad para promover la prosperidad, ¿no? Yo, digamos, hemos entrado en un, en un periodo de, de, de armamentismo más recientemente, estamos viviendo un contexto, digamos, de seguridad un poco, un poco peligroso y, digamos, preocupante, ¿no? En este momento. Yo, sin embargo, tengo cierto optimismo con relación al futuro, en parte porque yo creo que son pocas las personas que están argumentando de que nuestro sistema actual, este orden mundial que heredamos en el año 45 en respuesta a las calamidades de la Segunda Guerra Mundial, son pocos los que están argumentando de que ese es un sistema que, que es estable, que, que, que está generando soluciones a problemas como el cambio climático, la desigualdad, la proliferación nuclear, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que hay una creciente percepción y esto es muy común especialmente entre la gente joven, ¿no? De que necesitamos hacer un cambio fundamental, necesitamos pensar en una forma muy, muy creativa respecto de cómo reformar ese sistema que heredamos en el año 45, cosa de que nos permita encontrar soluciones vinculantes a muchos de estos problemas que, que, que enfrentamos hoy en día, ¿no? Estupendo, pues Augusto, me quedo, nos quedamos con ese cierto optimismo que parece que se traslada de tus reflexiones respecto a los varios retos que hemos estado abordando hoy a lo largo de esta conversación. La verdad es que se nos han quedado muchas cosas en el tintero, hubiéramos necesitado que la organización nos hubiera dado el doble de tiempo como mínimo para poder abordarlos todos, pero bueno, esta es una reflexión que dejamos aquí para que el año que viene nos vuelvan a invitar a ti y a mí a mantener una segunda conversación. Ha sido un verdadero placer tener este rato contigo. Augusto, muchas gracias por tu generosidad compartiendo tu conocimiento y tus puntos de vista. Estoy seguro de que todas las personas que nos están siguiendo y que nos están viendo han disfrutado como yo de esta conversación. Y a todos ellos precisamente decirles que a partir de mañana esta intervención estará disponible en el Auditorio 2. Hasta pronto y muchas gracias por habernos acompañado.